Hola que tal amigos, bienvenidos a Info Repuestos, mi nombre es Diego Pérez, hoy les quiero compartir este cargador USB para instalarlo en nuestra moto, recomendado para cuando salimos de viaje o tenemos largas jornadas y necesitamos cargar nuestro celular, vemos que en la parte de arriba tiene una tapa en caucho para proteger las entradas y aquí abajo vemos que tiene un interruptor para habilitar o cortar la corriente, aquí vemos que tiene este accesorio para instalar este cargador en el manubrio de nuestra moto, este es opcional, lo podemos retirar y lo podemos intercambiar por este que tiene entrada para tornillo y tuerca, lo podemos instalar en los comandos o en nuestro lugar de preferencia, de igual forma vemos que tiene este regulador el cual le da estabilidad a la corriente para proteger el equipo que tenemos conectado, aquí vemos que tiene estos dos cables rojo y negro para instalarlos a la corriente de nuestra moto, recuerda que te puedes suscribir al canal para ver más vídeos de accesorios y repuestos para motos, nos vemos en el próximo vídeo, bendiciones.